Hola, soy el Padre Sergio Rivas. Gracias por acompañarnos esta mañana para la Hora Católica. Nuestra misa comenzará en unos momentos. También los invitamos a quedarse en sintonía después para el contenido católico adicional de la Arquidiócesis de Chicago. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Qué bueno es estar en tu casa. Aleluya. Padre mío, Dios mío. Aleluya. Cuánto anhelo mi alma. Aleluya. Y que ardiente desea. Aleluya. Habitar en tu templo. Aleluya. Todo me alegra en ti, Señor. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, celebramos este tercer domingo del tiempo ordinario. Al comenzar nuestra celebración, preparémonos apropiadamente, reconociendo nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres. Que aman, Señor. Por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Cristo celestial. Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que aman, Señor. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que aman, Señor. Tu que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, os padre, amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la gloria de Dios. Lectura del libro del profeta Jonás En aquel día, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sallal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Señor, entrúyeme en tu senda. Señor, entrúyeme en tu senda. Señor, enséñame tus caminos. Instúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enseñame en tu senda. Enseñame, porque tú eres mi Dios y salvador. Señor, entrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, entrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto. Y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, entrúyeme en tus sendas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. El tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. 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 El reino de Dios está cerca, dice el Señor, arrepiéntense y crean en el evanelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús le dijo, síganme y heredé a ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. La mayoría de nosotros cuando escuchamos vocación, que es el llamado de Dios, pensamos en llamado a un ministerio consagrado, como hermano, hermana religiosa, diácono, sacerdote. Pero de hecho, el llamado que Dios nos hace, la vocación es para todos, los bautizados especialmente. El día de hoy en la lectura escuchamos de dos llamados que se hacen. Primero, que Dios llama a Jonás para que vaya a la ciudad de Nínive a predicar arrepentimiento. Y en el Evangelio de Marcos escuchamos cómo Jesús llama a sus primeros discípulos, a Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y la respuesta de los dos es un tanto diferente. Jonás, como sabemos, quizá, es llamado por Dios para ir a predicar, pero en lugar de ir, se aleja. En lugar de responder al llamado que Dios le hace, va en la dirección contraria. Sin embargo, Dios lo llama aún así, de un barco, donde después, a través de un gran pez, lo lleva nuevamente a ese llamado que le hace predicar a Nínive. Y aunque primero Jonás no está muy dispuesto, al final lo acepta. Y a través de esa predica, el pueblo de Nínive se convierte. En el Evangelio escuchamos cómo Jesús llama a estos pescadores para que vayan con él. Y los hace, como dice él, pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejan todos y van tras Jesús. Dos actitudes, podemos decir, un tanto diferente, pero que al final, pueden, tienen un término bueno. Deciden hacer la voluntad de Dios. Lo que se me hace interesante es el llamado que les hace Jesús a estos pescadores. No es que les dice que van a realizar algo muy diferente. Aunque ciertamente, predicar el Evangelio va a ser muy diferente que pescar. Pero utiliza un lenguaje que ellos mismos conocen. Ellos saben pescar. Y le dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombre. Pescarlos para que puedan seguir el Evangelio. Hermanos y hermanas, todos nosotros realmente somos llamados por el Señor. A una misión específica. Esa misión es para predicar el Evangelio de acuerdo a los dones y habilidades que cada uno tenemos. Y está en nosotros si respondemos o no positivamente a esa llamada. Muchas veces tratamos de ignorar cuando el Señor nos llama. Quizá como Jonás. A mí me llaman. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no sirvo para eso. Y podemos tratar de excusarnos de muchas maneras. Por temor. Por falta de confianza en uno mismo. Por quererse quedar en un lugar cómodo. Sin embargo, el Señor nos continúa llamando. Que respondamos como Jonás. A unas regañadientas. O que respondamos inmediatamente como los pescadores. Está en cada uno de nosotros. Pero una vez que respondemos, podremos ver que la mano de Dios trabaja a través de nosotros. El Señor siempre nos ayudará para que su Evangelio se predique. Ya no estará en nosotros a ver quizá ver los resultados de la predicación. La cosecha de lo que sembramos. Eso ya está en Dios. Pero ciertamente el Señor puede trabajar de nosotros si lo dejamos. Y no es necesariamente que cada uno de nosotros vayamos a otros países, a otros lugares. Sino con la misma gente donde estamos. En el lugar donde nos encontramos. Ahí podemos llevar a cabo esa misión que Jesús nos da. Y usando nuestros propios dones y habilidades. Posiblemente tenemos que prepararnos como Jesús preparó a sus apóstoles. Pero si decidimos tomar esa llamada, no solo ayudaremos a la predicación del Evangelio. Sino que tendremos una sensación de gratitud y de servicio que nada ni nadie más nos puede dar. Así pues hermanos y hermanas que al meditar en este llamado que Jesús hace tanto a Jonás como a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Que realmente también nosotros abramos nuestros oídos y nuestro corazón para el llamado que Jesús nos hace. Para predicar el Evangelio usando nuestros propios dones y habilidades. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por ahora del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora dirijámonos, hermanos y hermanas, nuestras necesidades pidiéndole a Dios por todo el mundo y por nuestras necesidades propias. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos para que puedan siempre predicar el Evangelio, especialmente llamando al pueblo a responder a la vocación que cada uno recibe. Oremos al Señor. Por todos los gobernantes, para que siempre se dediquen a servir a su pueblo que los ha elegido, especialmente a los más vulnerables. Oremos al Señor. Por todas las personas que necesitan de nuestra oración. Por aquellos que tienen necesidades físicas, emocionales, espirituales, para que el Señor pueda atender sus necesidades. Oremos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas que han fallecido, para que el Señor los reciba en la paz del Reino de los Cielos. Oremos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que tengamos la disposición de siempre responder positivamente y afirmativamente al llamado que el Señor nos hace a predicar su Evangelio. Oremos al Señor. Y por las necesidades que cada uno tenemos en nuestros corazones, para que el Señor nos conceda lo que sea más de acuerdo a su santa voluntad. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pedimos que escuches estas plegaras que dirigimos a ti por Jesucristo nuestro Señor. Enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría, de alegría, de alegría, de alegría, de alegría, de alegría, de alegría. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, sin ti todo es mal. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría, de alegría, de alegría, de alegría. De alegría, de alegría, de alegría, de alegría. De alegría, de alegría, de alegría, de alegría, de alegría, de alegría, de alegría. De alegría, 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 de alegría. Oremos hermanos para que este sacrificio, mi de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor benignamente nuestros dones y santificalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo y todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabará por Cristo Señor nuestro a quien cantan los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana hosana en el cielo bendito que viene en el nombre del Señor hosana 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 en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padres elevar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor del Papa Francisco a nuestro Bispo Blaise al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Y él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y con seno la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Dichosos los invitados a la cena del mundo Dichosos los invitados a la cena del mundo Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. En este momento no podemos recibir la sacerdad de la coeristía. Pidamos al Señor que llegue espiritualmente a cada uno de ustedes para que fortaleciendo con su presencia siempre puedan responder positivamente al llamado que les hace a predicar su evangelio. Oremos. Oremos. Concéenos Dios Todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Pidamos al Señor que nos bendiga abundantemente. Después de cada invocación nuestra respuesta va a ser amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vayamos en paz. Gracias a Dios. Que tengan una semana llena de bendiciones. Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno, y mi carga aliviana, nueva vida a mí tendrás. Por nombre me has llamado, tú me invitas Jesús, a seguirte los pasos. Por tus senderos de paz y luz, ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno, y mi carga aliviana, nueva vida a mí tendrás. Gracias por acompañarnos esta mañana en la Hora Católica, Misa y más. Soy Alejandro Castillo. Hoy tenemos como nuestro invitado especial el Obispo Dan Turley, de la Orden de San Agustín. El Obispo regresó recientemente a Chicago desde Perú después de 53 años de sacerdocio y casi 25 años como Obispo de la diócesis de Chulucanas y continuará con su ministerio con la comunidad inmigrante en Chicago. Obispo Dan Turley, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, pues aquí usted tiene ya más de 53 años de ordenado como sacerdote y la mayoría de ese tiempo la pasó en Perú. Vamos a hablar un poco sobre eso en un momentito. Pero primero que todo, usted nació aquí en el área de Chicago, ¿verdad? He nacido en el lado sur de Chicago. Es importante decir qué lado, porque en el norte está con los Cubs. Oh, sí, 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 sí. Dwight Sack. Estuve, nací en el lado sur de Chicago. Una anécdota. Hoy día es mi aniversario sacerdotal. Hoy día cumplo 55 años de sacerdote. Claro, soy obispo también, pero mi ordenación sacerdotal fue este día de hoy, hace 55 años. Ok, y como este programa es pregrabado, estamos hablando del 20 de diciembre. 21 de diciembre. 21 de diciembre. Felicidades. Claro. A ver, Monseñor, háblanos un poco sobre su camino hacia su vocación. So, usted se nació en el sur de Chicago. ¿Cómo encontró su vocación? Pues yo soy una de esas vocaciones de niños. O sea, desde pequeño se libraba la misa yo como niño, como otros compañeros. Sí, sí. Y como que desde primaria, escuela primaria, que he sido una escuela parroquial, y en aquellos años todas las profesoras han sido religiosas. Sí. Entonces he tenido ocho años de primaria y los ocho años religiosas. Que la mayor parte, casi todos, dominicas. Muy bien. Entonces, después pasé al colegio secundario, que en aquellos años fue muy económico. Entonces, estudié con los augustinos. Entonces, ahí nací esta vocación augustiniana, porque terminando el colegio secundario, me fui al seminario de los augustinos. Y me hice religioso pasando por el noviciado, hice mis votos temporales, después votos solemnes, perpetuos, y de ahí me fui a México por cuatro años. Ok. Porque los augustinos de Chicago ya abrieron una misión en Perú. Entonces, me fui a México para estudiar teología y a prepararme para la misión en Perú. Y doy gracias a Dios por mis cuatro años en México, en la ciudad de San Luis Potosí. Que fue para mí una bendición inmensa, inmensa, una preparación excelente para llegar al Perú, ya sabiendo español, ¿no? Obispo, háblanos un poco sobre la orden de los augustinos. ¿Qué es la carisma? El carisma de los augustinos, sobre todo, es la parte comunitaria. Porque San Agustín tenía este deseo grande en su vida de siempre buscar la unidad en el amor. Y él quería, era un gusto grande de él reunirse con amigos, amigas, personas, y hablar de filosofía y de teología. Hablar de la palabra de Dios. Profundizar esta palabra. Entonces, San Agustín es un doctor de la iglesia, uno de los grandes doctores de la iglesia católica, y nos dejó muchas, muchas obras maravillosas. Y siempre meditando, contemplando la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos dejó toda una obra sobre la Trinidad y sobre el amor. A veces le llaman el doctor del amor, del amor. Y ese amor, y en la Trinidad, él veía que Dios es una comunidad, una comunidad de tres personas que están tan unidas, que es una sola, un solo Dios. Un solo Dios y tres personas divinas. Pero él veía que Dios en su plan quería que todos estuviéramos unidos. Unidos, todos realmente unidos. Y cómo unirnos en el amor, el amor que Dios nos da. Y eso lo celebramos ahora en la Navidad, ¿no? Obispo, háblenos un poco. So, estudió cuatro años en México y de ahí se fue a Perú. A Perú. Y tengo entendido que usted, cuando estaba recibiendo su formación en el seminario, usted entendió que, bueno, yo les voy a enseñar a la gente con quien yo voy a administrar el Evangelio. ¿Y qué fue lo que encontró usted cuando llegó a Perú? Sí, sí, es cierto. Uno va con este celo apostólico, ¿no? Este deseo de llevar, presentar a Cristo Jesús al pueblo. Y uno se queda sorprendido porque se encuentra más bien que Jesús está presente. Está presente en los humildes, los campesinos, los agricultores, los pobres, los olvidados del mundo. Pero ahí está el Señor. Y ahí ha sido algo maravilloso que primeramente me encontré con Cristo muy presente en México, en San Luis Potosí, celebrando las posadas. Qué hermoso. Y llegando al Perú de encontrar al Señor muy presente con personas que a veces tenían, por decir, una misa al año porque no había sacerdotes, no había quien celebrase la misa para con ellos. Entonces uno va llegando deseando presentar a Cristo, pero encontrando a Cristo muy presente en la fe, la humildad, el amor, la esperanza de este pueblo tan lindo, ¿no? Peruano. Cuando llegó, ¿era 1970? Yo llegué a Perú en el 69. 69. ¿Qué eran las prioridades ministeriales para usted que encontró? Pues siempre uno va como sacerdote, un don que la iglesia permite que uno lleve los sacramentos de la iglesia a las personas. Y claro, el bautismo es un sacramento grande, ¿no? Entonces, ayudar a la gente a comprender la grandeza de este gran sacramento, celebrarlo con dignidad, y ayudarles a todos a recordar que primeramente por ser personas hechas en imagen y semejanza de Dios, después bautizados en Cristo, que todas las personas son dignas, 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 ¿no? Y esta dignidad humana realmente ha sido como una base de todos mis años en Perú y hasta este momento, considero que esta palabra, la dignidad humana, es tan importante que en este tiempo de Navidad, que todos debemos sentirnos dignos. Y cuando se habla de migrantes, yo diría, tener mucho cuidado, hablarle con mucho cariño, porque el migrante precisamente es digno, tan digno como uno. No es que es alguien diferente, se le pone el nombre de migrante, pero es un hermano, es una hermana. Todos somos hijos e hijas del mismo Padre. Todos tenemos la misma dignidad porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, amor, ¿no? Entonces, en realidad, esa ha sido la base principal de todo, de enseñar y ayudar a todos a recordar la dignidad de su persona. Porque cuando yo llegué al Perú todavía había mucha discriminación por los pobres, ¿no? Como que algunos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, hicimos todo un programa para enseñarles a leer, escribir y proclamar la palabra en la liturgia de la misa y leer con toda dignidad. Y la gente se iba tomando este ministerio, por ejemplo, de leer, porque ya aprendieron a leer la palabra de Dios. ¡Qué maravilla, ¿no? Increíble. ¡Qué maravilla! Usted sirvió de nuevo casi, bueno, más de 50 años en la diócesis de Chulucanes. Chulucanas, sí. Y después de como unos 25 años de servir ahí, lo hicieron obispo de esa misma diócesis. ¿Qué, digo, cada obispo tiene su manera de ser, verdad, y sus prioridades? ¿Hizo usted algunos cambios después de haber sido o simplemente reenforzó lo que ya se estaba haciendo? Sí, primeramente, ciertamente, quería continuar con lo que estábamos haciendo, porque el primer obispo fue un excelente obispo. Se llamó el monseñor obispo Juan McNabb, era agustino. Entonces, él mismo me ordenó obispo. Entonces, ciertamente, yo quería continuar con su obra, porque él estaba completamente, completamente entregado a la preparación y formación del laicado, de los laicos. Y precisamente con este tema de la dignidad de cada laico, y de que los laicos tienen una misión en la iglesia importantísima. Todos los bautizados tenemos la misión de Cristo, y todos los bautizados somos llamados a la santidad, de ser santos, todos, todos tenemos esta misión. Háblenos sobre la importancia de los medios de comunicación en su ministerio, porque reconozco, cuando usted estuvo hablando de la escasez de vocaciones, pero también, you know, hay lugares donde no hay nada, digo, ni caminos, ¿verdad? Entonces, la radio y el internet es importantísimo para poder evangelizar. ¿Cómo utilizaron esos medios? Sí, muchas gracias, porque esa ha sido otra obra que inicié a los pocos años de ser obispo. Yo busqué ayuda, porque siempre se necesita la parte económica, pero ahí establecimos un radio para la diócesis, que se llama Radio Emanuel, Dios con Nosotros, la voz de la esperanza, ¿no? Porque queríamos ser una radio, una emisora, dando un mensaje de esperanza para todos, esperanza para todos. Y este radio sigue, sigue adelante, haciendo su transmisión todos los días, todos los días, y está al alcance prácticamente de toda la diócesis, que no es fácil, porque es en los Andes, se baja y sube, se baja y sube, pero sí, sí se va dando este mensaje de esperanza, siempre, todos los días, con la misa, con la lectura de la palabra de Dios, con muchos programas para el desarrollo personal de las personas, sobre el wellness, ¿no?, para la salud del pueblo, que sobre todo en los últimos años con COVID y todo, esos programas son de gran importancia, la información sobre la salud personal, la salud comunitaria, ¿no? Entonces, ciertamente, los medios de comunicación son importantísimos, importantes. Qué bien, qué bien, qué bueno que le hice esa pregunta. A ver, usted, ¿por qué decidió regresar a Chicago después de tantos años? ¿Ya vio que terminó su misión allá en Perú y se vino para acá? ¿Cómo fue la decisión? ¿Sabes qué? Es como cuando uno ya entrega su renuncia al Papa, porque ya la ley canónica establece que cuando el obispo tenga 75 años, tiene que presentar su carta de renuncia a su diócesis, ¿no? Y entonces presenté la carta, esperé, ya pasaron como tres años y finalmente el Papa me manda una carta agradeciéndome mi servicio y que ya, entonces ya paso a un lado. Y ya hay un nuevo obispo. Y como había estado tantos años allí y quería tanto este pueblo y tenía muchas amistades, muchas personas, yo no quería que las personas me estaban buscando a mí. Sí, 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 sí. Entonces tenía que ponerme al lado. Tenía que, ya, entonces vi que era conveniente salir. Porque para dejar el espacio para el nuevo obispo y no causar ningún tipo de problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que he tomado una buena decisión y tanto es así que ahora estoy muy ocupado acá tratando de hacerlo poco. ¿Qué puedo hacer? Estoy colaborando con el señor cardenal, con confirmaciones en distintas parroquias. Lo pusieron a trabajar, luego, luego. Sí, sí, sí. Yo también estoy trabajando con los jóvenes religiosos, seminaristas, agustinos, que están estudiando en Catholic Theological Union y también nosotros tenemos un programa de preparación para los votos que se llama el Pleno Viciado y estoy a cargo de esos jóvenes. Y, sí, sí, entonces estoy bastante ocupado. He estado colaborando en la parroquia Santa Rita de Casia, donde el parroquia es el padre Homero Sánchez y ahora en la iglesia Santa Clara, Santa Clara y Santa Rita. Es una sola parroquia, pero es una comunidad, es parte de la parroquia Santa Rita, muy activa, muy hermosa. La iglesia, el templo Santa Clara y a la vez estoy viviendo en Hyde Park, en el Priory de San Agustín de los Agustinos. Entonces estoy haciendo varias cosas, tratando de colaborar. He estado participando en las posadas. Sí, le iba a preguntar. Usted lo vi, yo no tuve la oportunidad de saludarlo, pero usted estaba ahí, acompañando al resto de la pastoral migratoria local. Sí, algo hermoso. Ahí la señora Elena Segura ya tiene años y años promoviendo las posadas y muy hermoso de estar en un momento, me dieron el permiso al proclamar la palabra de Dios. Estuve al lado del padre Eduardo Shea, que es un franciscano que canta muy bien y muy carismático. Todo hermoso. La caminata terminando en Old St. Patrick's Church fue hermoso. Usted también, solamente nos quedan dos minutitos, pero quería hacerle la pregunta. Usted también tuvo la oportunidad de celebrar una misa especial para los migrantes en la catedral y en su homilía habló de la importancia de la Sagrada Familia. En menos de dos minutitos nos podría dar un resumen de ese mensaje. Pues nuevamente la palabra dignidad. Imagínese que María fue un migrante, José, migrante, y el niño Jesús, un niño migrante, porque tenían que salir inmediatamente de Belén de Nazaret, tenían que huir a Egipto, porque Herodes iba a matar al niño Jesús y de hecho mató a los santos inocentes. ¿Cuántos? Exactamente no sabemos cuántos, pero han matado a muchos niños porque querían matar a Cristo, porque había escuchado que había nacido un rey y por celo querían acabar con este rey. Entonces, José, María y Jesús tenían que viajar a Egipto, quedarse ahí un buen tiempo para después volver a Nazaret. Entonces, realmente, María y José, con el niño Jesús, han sido una familia de migrantes. Entonces, qué dignidad de ser migrante. Qué amoso los migrantes. La Sagrada Familia comprende muy bien al migrante, que pueden rezar, que pueden ofrecer a Dios sus peticiones, porque hay un Dios, Jesucristo, el Señor, que comprende perfectamente lo que significa ser migrante y también de sufrir, de pasar noches y días sufridos, pero los migrantes tienen que llenarse de este amor de Cristo, migrante, de María, migrante, y de José, migrante. La Sagrada Familia, migrante. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso mensaje, Obispo Dan Turley. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Que los siga bendiciendo Dios en su ministerio y, pues, que no sea la última vez que venga. Y, pues, no le voy a decir que yo soy Cubs fan, y usted un White Sox fan, pero como quiera, todavía queda esa invitación. Sí, hoy quiero también a los Cubs. Ok, Feliz Navidad, ¿no? Gracias, gracias. Eso es todo por esta edición de La Hora Católica. Mis hay más, soy Alejandro Castillo. Disfruten el resto de su día y que Dios los bendiga. Si quieres conocer, los colores más bellos, ver el agua correr, y oír cantar, el ave azul, necesitas beber, del manantial, del agua viva, donde brota el amor, donde nace la flor, del más bello color, si tú quieres saber, como son esas flores, como es el cantor, del ave azul, de aquel lugar. Todo eso hallarás, todo eso hallarás, al escalar, esa montaña, donde brota el amor, donde nace la flor, del más bello color, del más bello color. Si caminas con fe, tú verás esas flores, oirás el cantar del pajarillo y del gorrón, verás agua correr, esperamos que hayan disfrutado su tiempo con nosotros esta mañana, y esperamos vernos el próximo domingo, para La Hora Católica, Mis hay más. Donde brota el amor, donde nace la flor, el más bello color.